La tarde de este lunes, la recién electa y próxima presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió en privado con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, esto para discutir temas en cuanto a la transición de gobierno y continuidad de proyectos para la nación, a lo que posteriormente en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum informó acerca de lo discutido, enfatizando en primer lugar la importancia de este resultado histórico en las elecciones. Además, también Claudia Sheinbaum detalló el primer paquete de reformas constitucionales que discutirá la nueva legislatura en el Congreso. Escuche bien, parte de este paquete es una reforma que eleve a rango constitucional un programa social de apoyo a mujeres entre sesenta y sesenta y cuatro años. Además, también una reforma a la ley del Issste promulgada en dos mil diecisiete entre los cambios se estipula un aumento a la pensión de los maestros. También se tiene contemplada una reforma que eleve a rango constitucional un programa social de beca universal, además de también una reforma que prohíba constitucionalmente la reelección de los representantes públicos. Una reforma constitucional al Poder Judicial, la cual estará sujeta a un proceso de deliberación pública con barras de abogados, universidades públicas y trabajadores del sector. Sheinbaum pardo recalcó la importancia de discutir desde distintos niveles, la implementación de estas nuevas reformas, así como estudiarlas durante estos meses, para que una vez iniciado su gobierno en octubre se aprueben o mejoren las nuevas reformas con la mayor prontitud posible. Así las cosas en cuanto a esta reunión que se llevó a cabo de la futura presidenta Claudia Sheinbaum y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. lengua beau Fermín.